Por fin, por fin logramos capturar a Alexandra, toda la dirección de este festival está a cargo de ella, Alexandra, esto es de locos, pero todo sea por la comunidad y porque traerles un poquito de alegría a todos ellos, ¿verdad? María, pues definitivamente no ha sido fácil este año, pero como siempre salimos adelante, por ustedes, por nuestra gente, ver este amarillo azul y rojo nos llena de emoción y vale todo lo que hacemos. Bueno, en este momento ya las agrupaciones empiezan a alistarse y están ahorita en el tema de la cadena de besos, ¿verdad? En este momento estamos en eso, en la cadena de besos más larga del mundo, vamos a tratar de debatir el récord, pero ya empezamos una programación fabulosa, ya llegó John Ofre, ya llegó Alec, ya llegó Guayacán, ya llegaron nuestros grupos de danza, Nuestros artistas en general están acá todos muy contentos y con ganas de compartir con todos nosotros, nuestros expositores que son tan importantes para poder llegar a cabo esto, nuestra asistencia de tanta gente linda y los medios de comunicación que sin ustedes no podríamos. Bueno, ya no le robo más tiempo a Alexandra, pero quiero que ustedes sepan que el sexto Festival Independencia de Orgullo Colombiano los está esperando y va hasta las 11 de la noche, hasta la 1. 9, 9, 9, 9, por favor. Vengan y disfruten con todos nosotros.